Descubrí tu mirada un enero Tú eras playa sin velero, yo remaba rumbo a ti Fue el destino quien propuso la lluvia Tu oportunidad sin duda, van a hablarte de perfil Qué tragedia, que esta lluvia sorpresiva Te borrara la sonrisa Te propongo que te cubras la cabeza Con mi espanto de librete Y en respuesta, tu mirada de muñeca Puso pausa en la tormenta Mal decías, tendré que cambiar mi cita Fue mi frase favorita Y la gente corría Para huarecerse de la lluvia ría Y esa tarde contigo Comencé a confiar en el destino ¿Y quién podría pensar que algo podría salirme mal? Y quedamos sin volvernos a ver Tomaste un taxi en el café Comenzaba a anochecer Yo volví a nuestro punto de encuentro Con un mal presentimiento La felicidad da miedo Y el destino Se volvió a reír maldito De mi suerte de mendigo Fue la lluvia Que borró de mi libreta Tu teléfono en mi león Si alguien viera Esa sonrisa en la lluvia Y volví Cada tarde al sitio en que te vi A buscar Tu mirada para navegar ¿Y quién podría pensar Que no te he podido olvidar? Y la gente corría Para huarecerse de la lluvia ría Y esa tarde contigo Comencé a confiar en el destino Si alguien viera Si alguien viera Esa sonrisa en la lluvia Se busca Se busca Se busca Se busca Se busca Si alguien viera